Nos encontramos en la calle Ameguino 1330. Esta es la sede de taxistas de la ciudad de Río Cuarto. Y nos vamos a meter en la cocina, sí, escuchó bien, en la cocina. ¿Pero por qué? Porque ha surgido una idea que es la de asistir con alimentos a algunos choferes debido justamente a la situación crítica por la que están atravesando. Y vamos a dialogar con el señor Juan Godoy, que nos va a contar cómo surge esta idea. Juan, buenas tardes y gracias por recibirnos. Buenas tardes, gracias a ustedes. ¿Cómo surgió esta idea de preparar viandas, de preparar alimentos para entregar a los compañeros? Viendo las circunstancias de los choferes, yo también soy chofer, y no nos alcanza con la plata que hacemos, con la recaudación diaria que tenemos. Entonces, como yo en mi casa, con mi señora, que se llama la cocina de la Juana, hacemos para 130 chicos viandas. Entonces se me ocurrió hacerlo acá para los compañeros taxistas. ¿Y cómo logran reunir los fondos para comprar los alimentos? Acá nos hemos juntado un par de compañeros a salir a pedir y también colaboradores que hay en la calle, digamos. ¿Cuántas viandas entregan por día? Hoy comenzamos, tenemos 50 personas con el familiar que les vamos a hacer entrega de la vianda. Esta vianda la hoy inauguramos, esperemos que para el día viernes se podés darle también. La idea sería entregar esta vianda durante qué días, por ejemplo, de la semana. Nosotros teníamos pensado lunes, miércoles y viernes. Por ahora, hoy pensamos miércoles, veremos viernes. Acá lo que nos falta, la colaboración de la gente, más que nada la parte de la carne. Que no hace falta, estamos poniendo nosotros, los compañeros, para poder comprar. Juan, ya sigo charlando con usted. Voy a dialogar ahora con un chofer que está a punto de recibir. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Señor, ¿cómo define la situación de los choferes de taxis hoy? Crítica, crítica. Imagínese, yo soy chofer, un promedio que me llevo a mi casa por día, 300, 400 pesos. Eso, imagínese, al permisionario le quedan 400 pesos, ¿cómo pueden mantener los vehículos? Hay poca demanda de viajes, o sea, la situación para nosotros está bastante fea. Bastante fea. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho andar, no solo 8 horas, estamos arriba de un auto 20 horas para llevar 400, 300 pesos a las casas. Muchas gracias, muy amable. Señor, buenos días. ¿Cómo está compuesta su familia? Por tres personas, mi señora y un hijo más chico de tres años. ¿Y cuánto dinero logra reunir o recaudar por día? Está muy grave, realmente no se ve, nosotros estamos una hora y media para tomar un solo viaje, más o menos, pero estamos recaudando 500 pesos, 400 pesos a veces. A veces estamos una hora y media para tomar un viaje de 80 pesos. ¿Su caso, señor? Sí, hay la familia nomás, porque no nos hay caso. ¿Cómo está compuesta su familia? Yo, mi señora y dos chicos, somos cuatro y bueno, no nos hay caso. ¿Cuántas horas por día trabajan en el taxi? Yo, 18. ¿Y cuánto dinero logra llevar a su casa? Entre 700, 800 pesos, más de eso, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que realmente vienen trabajando con este nivel? Y ya hace como 5 o 6 meses ya. Desde que comenzó la pandemia, digamos, la demanda es muy poca. Sí, muy poca, sí, sí. Somos muy muchos, muchos remisos, muchos talsos. Gracias, muy amable. No, por favor, a usted. Juan, ¿la idea es continuar hasta tanto realmente la situación se mejore o qué proposición tienen? La única proposición es que seguir dándole. No tenemos fecha, no tenemos nada. Para quien quiera colaborar con ustedes, con los choferes autoconvocados de taxis, ¿a dónde deben dirigirse? ¿A quién pueden llamar? ¿Se deben contactar con ustedes en la calle directamente? Bueno, acá el que tenemos encargado de recibir es el chico, este José, que le puede dar. Y José, la dirección, ¿cómo es que te van a llamar para que te den las donaciones? Sí, acá la asociación o... Sí, acá, Panequino, 1330. Gracias, Juan. Muy amable. Vemos que realmente se emociona. Y esto, de alguna manera, habla claramente de lo difícil que está la situación para ustedes. ¿Alguna vez imaginó llegar a esto? No. La verdad es que no. ¿Lleva cuántos años, Juan, trabajando en el taxi? 20. Y jamás nadie nos dio nada. ¿Nunca? Nunca, nunca. Y el presidente que tenemos ahora ni se preocupa por nosotros tampoco. Entonces, bueno, la seguiremos peleando. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes. La palabra de Juan Godoy. La palabra de choferes de taxis autoconvocados, que producto de la mala situación por la que están atravesando, tienen que indudablemente buscar apoyarse entre ellos mismos. ¿Para qué? Para tratar de salvar esta difícil situación. La de trabajar 15, 18 o más horas por día arriba del taxi y tan solo llevar a su casa 300, 400 o 500 pesos quizás, en el mejor de los casos. Y esto no alcanza. Y por eso se puso de manifiesto esta mano solidaria de los mismos choferes para preparar estos alimentos y entregarlos a quienes más los necesitan. Martín, Balina, con esto llegamos al final. Nos despedimos. Nos reencontramos con ustedes mañana, como siempre, a las 13.